¿Qué pasa, Pedrito? ¿Cómo estamos, hombre? Pues mira, un día más, echando días para atrás, dándole la vida para antes. Mira que alegre estamos hoy porque nos han convidado los amigos de aquí, del Politécnico, los que estudian audiovisuales, los que están en producción, en realización, en todas estas actividades audiovisuales, nos han invitado aquí a que hablemos un rato y a mí me hace muy feliz que la gente joven esté involucrada en todo este mundo audiovisual y preocupada también porque el contenido de este mundo audiovisual tenga que ver con lo que nosotros hacemos, con el arte de los verseadores. Sobre todo darnos la oportunidad a que la juventud conozca el arte, en la época aquella que nuestros abuelos, nuestros padres la conocían de una manera más directa. Ahora tenemos con las nuevas tecnologías, con programas como este, con escenarios como subimos. Siempre hemos dicho eso, ¿verdad? Que venimos de una tradición que no tuvo estas oportunidades y fíjate, la que nos están dando hoy de poder conversar un ratito con estos jóvenes y esforzados alumnos que están sacando adelante proyectos como este. Fíjate que siempre me ha llamado la atención que mientras a nosotros nos aplauden a los que anteriores, yo recuerdo, arriba en Barsequillo, Antoñito Jiménez, que eran gente que los veían en la esquina de la plaza, eran borrachos, no eran borrachos, alcohólicos tampoco, pero eran medio... y la gente les atraía cuando empezaban a hablar en versos, la gente se acercaba y nosotros estamos en otra realidad distinta, nosotros nos damos un escenario, unos aplausos... Claro, a ellos no les dieron la visibilidad que se nos da a nosotros, pero si no hubiera sido por ellos, tampoco hubiéramos estado nosotros aquí haciendo esto y ni siquiera nos hubieran invitado aquí a estar en el Politécnico y hablando de esto. Fíjate tú, las cosas de la vida, las cosas de la vida como son y de alguna manera las vueltas que da esto. Y a mí me parece que eso que dices tú tiene mucha importancia porque al final todo lo que pasa hoy en día tiene que ver con los focos que se encienden, como los que aquí están encendidos ahora. Hacia donde dirigimos el foco es hacia donde da la impresión de que se dirige la importancia de las cosas y muchas veces esa gente de la que tú hablabas, todos los que nos han precedido en esta tradición, hablaban en lugares donde no había focos, a donde no estaba dirigida la atención, pero nosotros sí les hemos dirigido la atención y estamos con la tarea de sacar adelante su esfuerzo, y la pregunta, ¿y tú cómo conociste el mundo ese del verso, de la improvisación, del punto moral? Desde pequeño, muy niño, cuando era muy niño y me acuerdo de que incluso hasta alguna vez rezábamos en décima, algunas oraciones de niño que recuerdo y después sobre todo pues la memoria de los vecinos, de los parientes, era la que te animaba a seguir queriendo escucharlos. Y después en el caso de Artenara, donde yo pasaba tanto tiempo de mi infancia, escucharlos hablar a gente que nunca salió del pueblo de Cuba y de lo que significaba Cuba y de todo lo que significaba la música cubana y sobre todo el punto cubano, que te lo explicaba a gente que no había salido nunca del pueblo. Y para mí eso era mágico. Yo nunca pensé que yo fuera a ser verseador, pero desde luego me atraía mucho cuando era niño escuchar aquellas historias, o sea, te digo, de gente que no había salido nunca del barranco aquel donde vivía y que conocía de memoria las calles, los pueblos de Cuba y que amaba profundamente la tradición. Qué casualidad que nuestros padres o nuestros abuelos son los que estamos más arraigados al colocar nuestras costumbres, somos los que hemos estado más arraigados a nuestra gente mayor que nos han dado de alguna manera, porque eso exactamente no le pasó, como te digo, literal. O sea, yo recuerdo mi tío cuando iba a Cuba, venía para acá y se traía las cintas en los vídeos, él tenía posibilidades de tener acceso a eso, y horas y horas con Tomasita queada, los tenía allí, las veía. Los grandes improvisadores cubanos. Y ellos tenían esa fe y esa devoción, y por eso yo creo que nos contagiamos nosotros, porque eran tantas las ganas que tenían de que conociéramos lo que ellos no conocieron, eso es curioso, porque ellos hablaban de lo que oían hablar a otros, ¿no? Yo me sé muchas décimas que me dijeron, gente canaria, pero que eran décimas cubanas, y que cruzaron el Atlántico y que fueron a parar a mis oídos y a mi corazón, gracias a esa gente, ¿no? Muchísimas décimas, que después he oído y he leído en otro sitio, pero que esas, las primeras veces que la oí, las primeras veces que la oí, la oí de labios de gente que no sabía a lo mejor leer ni escribir, y a lo mejor tampoco sabía que aquello era, por ejemplo, una décima, porque esas otras. La palabra que nosotros utilizábamos generalmente en Canarias, aquí por lo menos en el círculo de Gran Canaria donde nos movemos, era el punto cubano. La gente hablaba del punto cubano como algo maravilloso y mágico, no tanto de la palabra décima y no tanto de los verseadores como de los poetas. Yo tengo una anécdota muy buena, una vez cuando estaba estudiando en la universidad, unos compañeros míos de la universidad fueron a Artenara, y entonces, como siempre hablamos de esto en clase, yo les dije, ve y te pregúntale a aquel señor de allí si conoce algún poeta, ¿no? Y fueron a hablar con él y le dijeron, ¿usted conoce algún poeta? Y el señor le dijo, sí, sí, allí vivía uno y detrás de aquel barranco, detrás de aquel lomo vivía otro. Y dice, no, no, pero yo me refiero a gente como García Lorca, Miguel Hernández, esos son escritores, decía él. Porque lo que ellos asociaban con la palabra poeta era aquellos que tenían los versos dentro, que no tenían que leerlos en ningún papel. Y esa era la gracia del asunto y lo que a mí me motivaba. ¿No te pasó eso a ti también? La palabra décima. La palabra décima. Yo sabía versos, no sé, la décima tiene un don especial que te atrae, que te atrapa. Y yo me sabía del jilguero de Cienfuegos, que mi padre era un forofo del Punto Cubano también, siempre tenía cita, y yo me aprendía décima, me aprendía versos que oía del jilguero de Cienfuegos porque me resultaron, me resultaron bonitos. El hombre tiene que ser, pero viena que te feo, el bonito yo no creo, la haga feliz, la mujer, todo eso. Y yo no sabía, y no sabía que eran décimas. Yo me lo había aprendido porque me gustó. Y cuando mi tío, incluso yo, fui a cantar con mi tío en algunas controversias que yo no improvisaba, no sabía, mi tío me hacía las décimas, me decía tú, haz esto y yo te contesto. Él se improvisaba, pero yo las tenía que aprender porque no sabía. Y después me iba a enterarme por Gerard Rodríguez, por ti, lo que era la décima, la estructura. Digo, coño, pero es que esto es lo que yo me estoy aprendiendo, lo que yo estoy haciendo es la décima. Pero es que a mí me pasó igual, porque yo recuerdo siempre, como si fuera ahora, que yo estaba en quinto DGB en aquella época y el profesor leyó una décima en clase. Y cuando terminó de leerla, dijo, esto es una décima. Y yo, aquello me sonó tan familiar que fue y le dije, oye, eso que usted leyó no es un punto cubano. Y dice, no, esto es una décima. La estrofa se llama décima. Digo, caramba, es que eso es un punto cubano. Y me dijo, no, punto cubano es, y ahí me explicó que el punto cubano era un género musical, pero que la estrofa esa se llamaba décima. Y ahí fue la primera vez que yo escuché esa palabra, porque repito, en mi ambiente familiar y en el ambiente del pueblo donde yo, seguramente alguna vez se dijo esa palabra, pero yo no la vinculaba con la estrofa, la palabra décima. Vinculaba eso, el término punto cubano, igual que vinculaba el término poeta con los que cantaban lo que eran décimas. Fíjate, fíjate lo tractivo de la décima, así como contaron, nos cuentan que el crimen de la lajoneta en décima, nosotros hemos hecho, o yo han hecho algunos más nuevas, en décimas también contando historias. La décima contaba historias, era la forma de narrar noticias. Y eso te da, o sea, es una forma de contar algo agradable. Cuando tú eres improvisador o tú eres poeta, trovador, y te tiene alguna, yo qué sé, ahora con el mundo de mi profesión que ejerzo y tengo problemas conflictos y tal, todas las décimas se me miden hacia ahí, pero es que tengo unas ganas y no me puedo contener de decir algo y lo quiero decir en verdad. Pero eso yo creo que es la gracia, que la décima te permite decir cualquier estado del alma. Además de que te permite contar, expresar, poner en boca de otro, crear personajes que intervengan en la décima, te permite tratar cualquier tema, esa es la gracia, por eso yo creo que es tan grande, porque nos permite abrir cualquier ventana del alma, que nos podemos hablar de amor, de desamor, del tiempo, de la muerte, del odio, podemos hacer décimas humorísticas, podemos hacer décimas satíricas, cualquier cosa, y en el punto cubano pasa eso, y en la improvisación pasa eso, porque el mismo momento en el que estás cantando un tema jocoso, de repente pueden pedirte que cantes un tema serio. A mí una vez me pasó en el bar del compadre, ahí en las canteras, que estábamos cantando un tema jocoso, otro compañero, no recuerdo con quién estaba cantando ya aquella noche y yo, estábamos ahí de parranda, y resulta que, al mismo tiempo que estábamos en esa controversia así humorística, pasó una familia que llevaba, un tema muy duro, las cenizas de su madre para tirarlas en la puntilla, porque era la última voluntad suya, y nos pidieron que a su madre le gustaba mucho el punto cubano si le pudimos cantar algo. Imagínate todo el cambio de registro tan grande en un momento, de cantar de la risa y de la burla y de todo lo que estaba pasando, de repente un tema tan serio, con la familia allí delante, manteniendo en una urna las cenizas de su madre. Aquello fue un ejemplo claro de que estamos obligados a tratar todos los temas del alma, y a mí, aunque aquello me emocionó, al mismo tiempo pensé, qué suerte poder hacerlo, y qué responsabilidad también. ¿Para todo porque es un suelo bonito lo que estás diciendo? El hecho de buscar rimas, de buscar coherencia, que sea toda una estructura determinada y tal, te obliga a esforzar un poco más lo que vas a decir, y lo hace de una forma más bella. Por lo menos no es lo que me siento yo. Cuando hago una décima con respecto a algún tema que se me ocurra escribir, al final me sale más agradable lo que yo pensaba y me sale más a gusto. Y una cosa es una improvisada y otra cosa es escrita. Claro. Cuando improvisas tienes unos recursos y cuando escribes tienes otros. Exacto. Aunque también pasa muchas veces que lo que se te ocurra improvisando nunca se te ocurrirá escribiendo. Parece lo contrario, parece que cuando estás escribiendo tienes más tiempo. Pero a mí me ha pasado a veces que puedo estar pensando mucho tiempo en algo y de repente no salir nada que me convenza, e improvisar en un momento determinado y que aparezca de repente la magia. Tú dijiste una redondilla en Fuerteventura que me impactó, me llevó al corazón. Yo de mi padre heredé, el amor por Artenara y un pedazo de su cara que en el espejo encontró. Ah, sí. Aquellín es un salto. En una décima, una controversia. Porque eso fue con Alexis de Pimienta, que empezamos todas las décimas diciendo yo de mi padre heredé. Eso es muy bonito. Cuando empiezan todas las décimas con el primer verso igual, con el llamado pie forzado inicial, pueden salir cosas muy interesantes y aquella vez fue emocionante. Salieron preciosas, muy bonitas. Yo creo que las décimas más bonitas son las que quedan en el viento, que no se dicen, que no se escriben. No, lo que pasa es que el problema es que hay que disfrutarlas ahí. Si después las gravas o las escribes, las disfrutas de otra manera, pero nada se puede comparar con el momento en que crecen esas décimas, en que nacen, por así decirlo. Se desarrollan y ese momento es mágico. Después van y vienen. Oye, ¿la cantera es cómo va? Bien, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Tú también los estás viendo crecer? Para mí me están pidiendo. O sea, hay profesoras de colegio que me están diciendo, coño, y yo no sé si lo está. Bueno, poquito a poco. Tú verás que poco a poco vamos sacando cantera y tiempo también para ellos. Y compañeros que se pueden dedicar a eso con más detenimiento y que pueden sacar adelante. En base aquí tenemos uno. Sí. Maravilla. Sí, a mí me encanta el niño. Y sobre todo porque los niños tienen que acercarse a esta tradición no porque nosotros lo queramos, ni porque a nosotros nos interese, sino porque a ellos les interesa no solo desarrollar la tradición, sino creo que mejorar su relación con el lenguaje. Y esta tradición los ayuda. Yo creo que los ayuda a eso. Y en Canarias tenemos mucha necesidad de que los niños mejoren su relación con el lenguaje, no pierdan la autoestima, no pierdan el deseo de expresarse, no se queden callados cuando hay tanto que decir. Y yo creo que la edición puede ayudarlos a eso. Y la tradición oral en general. Fíjate que hay otros géneros como puede ser la polca o puede ser los romances que también salen en la improvisación y que también son parte de la cultura nuestra. Pero fíjate como el rap, por ejemplo, es otro estilo musical, otra historia, otra métrica, pero en otro formato más... Tiene su encanto y sus posibilidades, ¿no? A mí particularmente me gusta tanto el punto cubano porque además de que puedo hacer todo lo que se puede hacer en cualquier género de improvisación oral en verso, estoy desarrollando una estrofa del siglo XVI, de entrada. Una cosa que motiva, ¿no? Porque es una manera de utilizar un esquema tan antiguo para decir una cosa tan inminente, tan moderna, tan reciente. Y a mí eso me motiva mucho. Y también darte cuenta de que la poesía llevada al territorio de la métrica y de la rima, eso que en la poesía escrita hoy en día no está tan de moda, sin embargo te puede servir para seguir diciendo cosas. Tú antes decías que te quedas asombrado a veces o te gusta ver el resultado de una décima en el papel. Porque de alguna forma, seguramente muchas de las cosas que dices, si las fueras a escribir en prosa, tendrías que gastar más palabras que las que gastas para decirlo en verso. Y yo creo que eso también es uno de los atractivos. Porque en las ochenta sílabas en las que tú dices un mensaje, puedes decir mucho más que lo que quizás podrías decir en ochenta sílabas que no fueran una décima. Sobre todo el que ha más de género. Claro, también. Uno de los más atractivos. También. Pero puedes decir cosas que de otra manera no puedes decir. O sea que esa es la gracia del asunto. Y ya hay cantera ahí que se puede decir. Sí, claro que hay cantera. Hay cantera y debe haberla. Y es nuestro deber. Nuestro principal deber es desarrollar la posibilidad de que otros se sumen a esta tradición y que igual que nosotros la hemos heredado y la damos a las generaciones posteriores, que ellos hagan lo mismo. Y que no se pierdan. Un poco diciendo lo que decías al principio, que nos toca vivir en otra generación, en otra época, y así como nosotros, yo lo escuché de mi abuelo, de mi tío, y escuchaba siempre el punto cubano, pero los jóvenes de esta hora no lo escuchan de sus padres o de sus abuelos. Claro, porque ahora hay otro tipo de... Ahora hay una vida con otras prioridades y otro desarrollo distinto. Pero ese es el reto. El reto es, en una sociedad como esa, aparentemente tan despegada de la oralidad, aparentemente tan despegada de una forma tradicional, que de repente tú te encuentres a gente interesada, tanto para ser público de esta tradición, como para ser parte activa de la tradición. Esa es la gracia, ¿no? Y yo creo que ese es el reto también. Y ahí vamos a estar siempre. ¿Qué anécdota tienes tú para que puedas juntar? La anécdota de improvisación, bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Muchas anécdotas tienen que ver con eso. Muchas anécdotas tienen que ver con que se te ocurra sobre el escenario algo que a lo mejor ha sido incapaz de ver en otro momento. Te voy a contar una anécdota muy buena, y así vamos también despidiéndonos. Y es que hace unos años, cuando cantábamos en la lucha, y nosotros durante un tiempo cantábamos en el programa La Luchada, en Televisión Española, era muy gracioso porque estábamos constantemente alerta porque teníamos que salir a cantar en cualquier momento, porque nos decían ahora. Entonces buscábamos constantemente temas, ¿no? Y yo recuerdo que unos niños vinieron y se sentaron justo delante de nosotros, ¿no? Y yo cuando vi al niño llegar con una pelota de fútbol y vestido de futbolista al terreno de lucha, se me ocurrió el final de una décima diciendo, bueno, a ver si el momento llega en que esta generación, en vez de con un balón, viene con ropa de brega. Dije eso, ¿no? Entonces cuando iba, me dicen, ahora canta. Fui a cantar. En ese momento el niño se iba a levantar y a irse. Cosa que no hubiera tenido sentido que yo hubiera cantado a su décima sin el niño. Entonces me acuerdo que lo mantuve así con el hombre, y dije, no te voy a Dios, no te voy a Dios, quédate aquí. Y recuerdo aquello fue una anécdota muy graciosa. Él miraba como diciendo, Dios mío, digo, no te vayas, después te vas, quédate en que sea dos minutos. Anécdotas como esas muchísimas y, si Dios quiere, las que nos quedan por vivir. Bueno, Espíritu, se nos fue el tiempo y no hemos cantado nada. Así que vamos a ponernos un pie forzado, tú a mí y yo a ti, y vamos a improvisar con eso. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Pues te pongo yo el pie forzado. El pie forzado, tienes que terminar la décima diciendo, en el mundo audiovisual. En el mundo audiovisual. ¡Vamos! Yo me siento conmovido en el arte puro y sano. Yo me siento conmovido en el arte puro y sano, porque aquí el mundo cubano hasta aquí no nos ha movido. Esto solo ha sucedido de una manera casual. Pienso que es fundamental, tal y como están contando, que aquí no sigan grabando en el mundo audiovisual. Ahora me toca, cuando me coloque el micrófono que se me cayó. ¿Cuál es la frase que me vas a poner? ¿Cuál es la frase que me vas a poner? Que viva el punto cubano. Que viva el punto cubano. Ha habido una interrupción, el micro se me caía, porque pretender quería escuchar mi corazón. Y ha sacado en conclusión que el corazón tan humano. Se ha vuelto que en este plano respondió a un raro acertijo y al micrófono le dijo que viva el punto cubano. Pues en eso estamos. Muy bien desde el día. No. Íbamos a cantar antes, pero que se nos fue el tiempo rápido. Nos pusimos a hablar, coño. Ya está. Gracias. Ya está. Gracias.